¡Ven a ser de los ángeles! 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 ¡Para que el baile de suena el lento y por lo que pasa! ¡Mira qué rico! Mi huevo de calma suena, yo me siento contento, oye poco como mi primavera y la acción en la malta. Tiene color de canela, y su sabor a la pimienta, un gato ya tuve un gran, de su moneda llora, y baila, que la palma que huele ya. Mi huevo de calma suena, oye poco como mi viento, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!